Saludos calaboceros, nos encontramos una vez más de Calabozo Criollo que vamos a hacer un review y un bolsing de Warhammer S.O.S.S. Warcry la expansión de los Flesh Eater Courts o las Cortes de los Comedores de Carne Esta es una expansión para el juego Warcry, uno que ha robado corazones recientemente y fue enviado por T.C. Gestor de San Cristóbal en Venezuela para que hagamos un review de esto que permite que se juegue la banda de los Flesh Eaters, de los Comedores de Carne en el juego Warcry, que es el combate de escaramuzas que enfrenta a dos jugadores, o más posiblemente, en batalla Vamos a ver aquí rápidamente que trae, fíjense que este es un sobre de Inglaterra, hay una versión en español pero esta es la que llegó a nosotros, que es la versión de Estados Unidos y es un sobre que expande al juego para que pueda ser jugado con las miniaturas del juego Age of Sigma como saben, este juego, bueno fíjense que lo venden en un formato como los T.C.G., aunque la idea no es que se coleccionen así ok, para tener lo que son las diferentes bandas, vamos a ver acá que trae, que tarjetas trae para hacer jugable esta banda dentro del juego vamos a colocarla aquí, en este, un bolso que está haciendo calabozo criollo ok, fíjense, aquí trae las cortes de los Flesh Eaters los Flesh Eaters son los devoradores de carne o sea, son necrófagos propiamente fíjense que trae, ah, no viene en varios idiomas, que bueno porque aquí estoy viendo, viene una carta en ruso por ejemplo ok, fíjense, aquí trae las cortes como pueden ser jugadas, quienes pueden ser sus líderes ok, si viene inclusive en chino, mandarín en japonés en español, que es la que no es pertinente, vamos a ponerla aquí ok, y trae acá el tipo de guerrero que es italiano en camperfram, en alemán y en francés e inglés no es pertinente la tarjeta en español fíjense, esto trae lo que es la corte de los Flesh Eaters ok, que trae las miniaturas del pendiente fíjense que trae los ghouls que los tenemos acá ok, tenemos los Creep Flyers y los Creep Infernal que son una especie de murciélago de ghouls ok, recuerda mucho los ghouls de de Warhammer Oldhammer, de Fantasy ok, que eran los sí, propiamente los ghouls ok, los Strigoi y los Creep Hunters que están acá al lado que apoyan a esta banda en juego esta es la banda básica fíjense que trae por acá las habilidades de ellos trae acá dobles, frenes y devorador un luchador solo puede usar esta habilidad si una de sus acciones de atacar ha eliminado a un luchador enemigo en esta activación retirar a este jugador tanto el punto de daño como el valor de esta habilidad o sea se devora rápidamente la miniatura doble sacar dobles o sea tener dobles es ensartar suma un punto en el atributo de fuerza de la próxima acción de atacar de este luchador con un atributo de alcance 3 o menos en esta activación además si esa acción de atacar obtiene un impacto crítico el luchador blanco de la acción no puede realizar acciones ni mover acciones de destrabarse hasta el final de la ronda de batalla bastante interesante porque lo mantienes en posición ok elegido del rey un luchador no puede usar esta habilidad si está a 6 o menos de un luchador amigo visible con la runa líder ok este es el elegido del rey hasta el final de la activación ese luchador suma 2 al atributo de ataques de sus acciones al atacar en alcance de 3 o menos tenemos portador de la muerte que suma el valor de esta habilidad al atributo de movimiento de los luchadores amigos a 6 pulgadas o menos de este luchador al usar la habilidad hasta el final de la ronda de batalla muy interesante al herido de la muerte tira un dado por cada luchador enemigo visible a 8 pulgadas o menos de este luchador con 5 asignas un punto de daño al luchador por el que tiras con un 6 asignas al luchador por el que tiras tantos puntos de daño como el valor de esta habilidad que fuerte fíjense que utiliza los símbolos acá para poder convocarlo al luchador y cuádruple es la montañería real este luchador realiza una acción adicional de mover luego puede realizar una acción extra de atacar además suma un atributo de ataques de esta acción atacar si este luchador está a una pulgada o menos un luchador amigo visible como ven esta es propiamente la banda fíjense que viene en los diferentes idiomas vamos a ver aquí las tarjetas que no tienen letras sino que tienen nada más número esto es para llevarlo de las bandas los daños de las bandas de los diferentes personajes que trae la banda fíjense que esta trae 6 miniaturas ya de tenerlas de las bandas que existen en Warhammer H.O. Sigma de los ejércitos masivos reducirla para poder jugarla en una mesa de 33 por 20 pulgadas de 30 por 20 pulgadas ok y bueno aquí tenemos acá las tarjetas de cada uno de los personajes fíjense aquí tenemos a el Crypt Inferno ok vean la carta como viene muy bonita por detrás una carta muy básica muy simple que bueno trae los atributos de movimiento trae el atributo del daño trae cuanto vive 40 hay que llevar la cantidad de daños de los personajes para que muera ok el tipo de daño crítico 2 y 5 cuando saca el crítico cuando tiene el éxito aquí dice las habilidades el rango del ataque la cantidad de dados la fuerza el daño y bueno los puntos de comando que tiene el personaje ok los simples fíjense que son 300 puntos este Crypt Inferno el el Crypt Flyer que es un poco más grande fíjense que viene con 30 puntos de vida aunque el otro es el más grande mueve 10 tiene 4 puntos de habilidad y tiene aquí bueno la distancia los 4 dados que lanza de ataque del daño 4 y 2 o 4 con cada uno del crítico ¿no? vamos a ver rápidamente aquí los Hull no es nada del otro mundo fíjense que son muy pequeños ellos ellos van buscando devorar carne hay que utilizar las habilidades para que ellos puedan nutrirse y potenciarse fíjense que ellos mueven mucho menos ellos mueven nada más 5 ok es la misma miniatura dos veces ok que esta es una miniatura básica y que tiene esto trae 5 de movimiento 3 de punto habilidad 16 vidas o sea viven 16 algo que pueda aguantar unos 2 o 3 golpes unos 4 golpes en el mejor de los casos y bueno el rango es 1 4 de la cantidad de dados que lanza 3 el puño y 2 a 4 el crit ok la habilidad de crit se repite en la otra tarjeta por último tenemos a el creep hunter y el creep horror vamos a ver cuál es el creep hunter se parecen mucho a las miniaturas son creep ellos son estrigoi venidos del holhammer del plano de la muerte ok y fíjense ellos tienen 40 de vida mueven 6 mueven un poquito más una pulgada más tienen 4 puntos de habilidad y bueno su ataque es 5 dados ok 4 al puño y 2 a 5 de el crítico 2 y crítico con 5 de la cantidad de daño que hace por acá tenemos lo que es bueno vale 225 puntos y ahí van bastantes puntos de juego van 300 más 235 los creepers los horror creep si valen mucho menos y tenemos acá a el último creep horror estrigoi como los llamamos yo de cariño que es 9 a 6 ok tiene 4 y este 30 puntos de vida 190 puntos te lanza 4 dados y de 2 a 4 lo que es el crítico y bueno 4 en el puño como esto es lo básico que trae falta tener la banda piensen que es una banda muy pequeña de tener para poder jugar una partida son un death y no son tantos así que son bastante divertidos muy fáciles de llevar de llevar a la mesa warcry es un juego que está muy de moda recientemente y nos invitamos a que inclusive vean las otras bandas que complementan a este juego y estar al pendiente de las novedades lo invitamos a suscribirse al canal de calabozo criollo así como estar al pendiente de las novedades que estaremos presentando de warcry y otros calabozo criollo ¡FOR THE EMPEROR! ¡Venezuela!